Me he venido a una tienda de segunda que tiene bastantes figuras de Star Wars a la venta y para los que les guste Star Wars, ahí les voy a enseñar un poquito Es desde acá hasta la parte de acá, lo cual es bien grande Y de qué año son, si se preguntan, mayormente atrás dice el año Acá están, miren, 1996 Pero estas están cortadas, miren No... Miren esto acá, esto es para poner tu bebida Esto es de Pepsi, miren este tipo de tela que cambia de color Primero vamos con esto que son figuras, no sueltas, sino por unidad en cajita Esta es del episodio 1, Darth Vader Acá está la princesa Leia Están como casi 10 dólares esta de acá Este igual, casi 10 dólares, un poco menos 10 dólares Tienen este Darth Vader Pero si se dan cuenta son colecciones diferentes Este es Hasbro, Hasbro Acá tienen Kenner, Kenner igual es de Hasbro, si tengo entendido Acá tienen ese Darth Vader Que está también diferente de otra colección Jedi Force File No conozco mucho de este tema, así que no sabría poderles decir Acá hay un Yoda, miren ese Yoda Y de qué año son, si se preguntan Mayormente atrás dice el año Acá están, miren 1996 Estoy grabando con la GoPro No enfoca mucho, pero ahí se puede ver 1996 Estas acá son de The Power of the Force Estas dicen que son de The Power of the Jedi Estas cuestan casi igual Casi un promedio de 10 dólares Pero estas te vienen con su fotito acá Miren, este es Cat Trippio Este no es Itrippio Este es Cat Trippio Tiene como Como un corazón No sé, medio raro, ¿no? Le han puesto como un corazón O como ha desgastado Tienen el gordito Jack Porkins De acá Tienes otras Pero estas están cortadas, miren No Estas sí las han cortado Igual Esta está como 6 dólares Si no me equivoco Estas de acá también son cortadas ¿Por qué las han cortado? Para hacer más espacio, en verdad Para que puedan entrar aquí Y por eso las cortan Pero No tiene sentido Estas vienen con como una medallita De metal Acá atrás Estas son No hice el año Porque tienen el precinto ahí De compra Pero Una lástima Que en verdad Las hayan cortado Y las hayan puesto así El Darth Vader Pelado, miren Nunca había visto una figura Con la cabeza al aire Ahora vamos a girar Ya les enseñé dos lados Vamos con el tercer lado Que es Estas de Star Wars La Revenge of the Sith La venganza Del Sith Están Estos marcianitos de acá Que están Estos están bien baratos Están 2 dólares Están 2 dólares Este Chewie El Wookie Warrior 2 dólares Estas que son de acá Están 2 dólares Con forma de la cabeza De Darth Vader Acá está toda la colección Te dicen De Hasbro También Del año 2005 Vamos con el último lado Que es este de acá También figuras O sea Por unidad Una sola Tututú Vamos a ver que hay Hay este Artuditu Que está bien bonito 10 dólares 1650 yenes Este es del año 1997 De acá tienes Esta edición Shadows of the Empire Las sombras del imperio Que tiene Este foil Está bien bonito En verdad Igual 1996 Un promedio 10 dólares 1650 yenes Más o menos De acá Estas son las más caras Estas están casi Como 20 dólares Casi 20 dólares Que son 2 figuras Ahora Mira Acá está el Ewok La princesa Leia Acá está Princess Leia En Luke Skywalker Acá hay Un Darth Vader Con medallita 2 mil yenes 2 mil yenes Como 15 dólares Y estas de acá Que también están 10 dólares Y eso es todo Por acá Es como Cuando venden Hot Wheels En los supermercados Y le das la vuelta Ahora vamos con La parte de acá Vamos por esta sección Primero Ahí tienes un Darth Vader Que está Casi 70 dólares Es grandecita Miren El tamaño de mi mano Que es casi Acá nomás Es bien grande Ustedes lo pueden ver ahí De ahí tenemos Estas que están 20 dólares Son como trofeos The Fighter Pilot Collectible Bust Ah son así Miren Como fichas de ajedrez No grandecitas Por así decirlo Tienes el de acá De ahí Tienes el marcianito También Están 20 dólares Es acá Que dice Trilogy DVD Collection Vendrá con DVD No creo La trilogía 10 dólares Son estas 3 figuras De acá Chewbacca Han Y la princesa Leia Abajo Otra figurita Con medallita En 15 dólares El Stormtrooper Esta de acá A New Hope Una nueva esperanza De Chewie Y la princesa Leia También Está 15 dólares Miren Esto de acá Esto es para Poner tu bebida Esto es de Pepsi Acá en Japón Se ve bastante Lo que es Star Wars Colaboración de Pepsi Antiguos Viene con su cañita Todavía Todo sellado Está como 15 dólares También Este acá Que está cortado Como ya vieron Acá abajo 15 dólares Y acá hay algo Más grande Están casi 100 dólares Es Qui-Gon Jinn Ya saben A Qui-Gon Jinn Si no me equivoco Lo mata Darth Maul La princesa Amidala Son medios grandes Miren mi mano El tamaño Tienen como El formato de Barbie Si no me equivoco Más o menos También es Es de Hasbro Si no me equivoco La marca está atrás Sí Es de Hasbro Al costado Tienes Ya maquillada Parece una geisha Acá Esta está 20 dólares 1999 Portrait Edition Y la parte de atrás Para que puedan ver ¿Cuánto está? Ah 20 dólares Me había olvidado De acá Más cositas chiquitas Esta de acá Parece como un Funko ¿No? Mira Ah Este es de Tommy Debe ser bien antiguo De acá Otro con la cabeza De Darth Vader La forma Como adornitos Este adornito Está como 10 dólares Mira Este es de Hallmark Hallmark no es de películas Si no me equivoco Qui-Gon Jinn Decorations Este es para el arbolito de nieve Miren Cositas de Star Wars Para decorar tu arbolito de nieve Está 10 dólares Ahí también tienes Otro atrás Otro acá Y el Darth Maul de acá Que ese es más grandecito Está a 15 dólares Este es como un Funko Ah Cosbaby Este está bien bonito El Death Trooper El Stormtrooper De color negro Pesa Acá Cabezas No conozco mucho esto Pero igual les voy a enseñar Por si ustedes saben Me lo dejan en los comentarios Ahí les voy a enseñar Todo lo que hay de Star Wars Tiene El retorno del Jedi Estas deben ser bien antiguas Porque miren Cómo están hechas ¿De qué año es? Estas son de 1997 De Disney Interesante De acá Uy Casi se cae De acá tienen estas cajitas De acá Se pueden abrir Se pueden abrir Vamos a abrir esta acá Que está Como 35 dólares Miren acá Son grandes Las figuras Mi mano Y siempre comparo Con el tamaño De mi mano Y acá tienen como La parte de la película Qué bonito 35 dólares Por este tipo de cajitas Ah Sean Action Collector Esta dice Collector Series Mira acá está Han Solo Y Luke Skywalker Hay que abrirlo Para ver qué hay adentro Están cuando se meten a la nave Si no me equivoco Y miren Acá está la parte de la escena Perdón que no lo saque Porque Un poquito difícil De grabar con una mano Pero ya pudieron ver Un poquito Este si está Como 60 dólares 60 dólares Esta de acá Está como 20 dólares Para que vean un poquito Ahí se los enfoco Y la parte de la película Acá Y de ahí tenemos Este Boba Fett Ya saben que Boba Fett Se volvió viral Por Por la serie The Mandalorian No lo he terminado todavía Pero Este está bien bonito 60 dólares Es una figura de acción Vamos con la segunda parte Ahí tienes la misma marca De la figura acá Este Anakin Skywalker Cuando se está volviendo malo Está 45 dólares Más o menos Ahí lo pueden ver Ahí tienen El Stormtrooper Está como 70 dólares Ahí lo pueden ver En verdad Está medio alto Yo soy chiquito No más No llego mucho Otro Darth Vader Pero este está 100 dólares Creo que tiene Como un error Ahí dice En el papel Que tiene como un error Debe ser Esos que le ponen un error Que vienen de fábrica Y porque vienen con un error Ya sea volteado De cabeza De otro color Le sube más el valor Lo cual pasa bastante De los Hot Wheels Yo que estoy metido En ese tema Vienen con una llantita De diferente color Y ya cuesta como 5 veces Porque ha venido Con error de fábrica Muchas veces pasa eso En bastantes Temas de colección O cosas así Tienes esta colección De acá De Hasbro También Estas figuritas Está 200 dólares Las 5 Las 6 figuras De acá Si conoces un poco El tema Tienes estos Verbrick Que me gustan bastante Son 100% Si no me equivoco De Yoda Y del Stormtrooper 20 dólares Esta cajita De Stormtrooper No sé qué es Pero está como 60 De ahí tienes Esta colección De cabezas Si no me equivoco Estas cabezas Están Como 40 dólares Cada una Cada una de estas Y las de arriba Igual Un poquito menos Como 35 dólares Cada cabeza O creo que toda la colección Está 40 dólares Y 50 dólares No estoy bien seguro Porque no te especifica Si es todo No te dice el set Mayormente cuando Es todo Dice set Y acá no dice set Supongo que será Una Cada una 40 dólares O todas 40 dólares De ahí Más Verbricks Acá 20 dólares Ese Darth Maul De atrás También de De Verbrick Pero este es Kubrick Medicom Toys Es una marca de juguetes Japonesa Ya saben Tiene la línea Verbrick Que es en forma de ositos Y tiene la línea Kubrick Que ya más o menos La hacen en forma del personaje Verbrick Es siempre Forma de oso Y Kubrick Ya en forma del personaje Mayormente Mira por ejemplo Acá tienes este set Seto Como le dicen Que está en 38 dólares Todas estas cabecitas De ahí Y de ahí Tienen estas de acá Que están como Que será 30 dólares Cada cabeza Si no me equivoco Porque no hice seto acá Por ejemplo Pero es un poquito Elevado Por algo está en la vitrina Figuritas Figuritas acá Como 20 dólares Cada figurita acá El Stormtrooper Acá De Ace Edge Figures Y acá ya hay Un Sir Trippio Plateado De Hasbro Está como 55 dólares Más o menos No sé De ahí tienen estos Como dioramas Como los personajes Toda la colección De los dioramas Está 40 mil Como casi 300 dólares Estas de acá Los 6 de acá Este, 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 este Este, este Este sí es un set Un seto Como se le dice Son las 6 por 200 dólares Estas de acá Estas dos de acá Están Como 80 dólares De ahí tienes figuras acá Acá también es el seto Que son 6 figuras Y está casi 150 dólares Estas de acá Y acá tienes las figuras grandes 35 dólares 35, 35 El Sir Trippio Que puede ser 55 dólares Más o menos Al cambio Vamos con la siguiente hilera Acá tienes El Battle Rancor Que está como 100 dólares Ahí ustedes lo pueden ver Puedo alzar la GoPro Así que normal 35 dólares Este Darth Vader Y Darth Maul No me parece caro en verdad Por esta caja Esta de acá está 35 dólares Igual Están como Están Casi todas iguales Entre 4 5 mil 5 mil 500 yenes No es mucho la diferencia Tienes estas de acá Imperial Force Estas ya son más chiquitas 20 dólares Esta de acá Igual 20 20 Acá abajo Todavía tienen Estas con forma De De la cabeza De Darth Vader Yo creo que Puedes armar la colección Si te pones a buscar Entre estas de acá Que son bastantes Estas de acá Y atrás hay más Están igual 2 dólares Ahí tienes Esto de acá Que no sé qué es Pero son unas cajitas Que están 3 dólares y medio De Stormtrooper Dice Hyper Hyper No Como está tapado No puedo leer bien Figuras sueltas Ahora sí Vamos con lo que es Figuritas sueltas 3 dólares Esta que está cortada Como en 7 dólares Miran acá Cuando era chivolo Casi 10 dólares Casi 10 dólares El Han Solo 10 dólares ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el negrito? Ya me olvidé el nombre El de la espada morada Déjenmelo en los comentarios Para acordarme 10 dólares Todas estas de acá Están en un promedio De 10 dólares Todas estas figuras sueltas Este de acá está 10 dólares 15 15 De ahí Collector Sirius 20 La de acá está Como 30 Tienen todo esto De ahí Qui-Gon Jin Ya saben que se muere En la primera Está como 20 dólares 20 20 dólares 20 dólares Abajo Esas son un poquito Más grandecitas Que las normales Miren Esas están 20 dólares Igual No varía mucho Podemos decir Que un promedio De las figuras grandes Sería 20 dólares Más o menos Lo cual no me parece Muy caro Para lo que es El año de antigüedad Que tienen Algunas son del O sea Casi dos mileras 96 97 Del año 2000 Tienes estos de acá Estas están 15 dólares Por ejemplo Y son dos Y creo que El material de acá Es una tela Muy buena Ya saben que lo antiguo Era mejor Así que Es de telita La ropa acá No es sintético Ni nada De ahí tienes Este de acá Que también es Con este tipo de tela Viene este tipo de tela Que cambia de color Pueden ver que es morado De ahí es azul Ese si está más caro Está Como casi 30 dólares Disculpen Si se está haciendo Un poquito largo Pero les quiero mostrar Todo lo que hay En esta tienda Acá tienes este Han Solo Que es como Detachable Que se le sale A la cabeza Y todo Que está como En 35 dólares Se le sale A la cabeza Se le sale El brazo Se puede sacar Todo Y acá hay más Figuras sueltas Del episodio 1 Estas están 10 dólares Yo conseguí Estas del episodio 1 Por un promedio De 2 dólares Yo he pagado Pero acá le han subido El precio Yo he venido Hace como un año Más o menos A esta tienda Y estaban más baratas Yo tengo Este es el tripio Pero En vaso de pepsi Ahí les voy a enseñar Igual Está bien bonito Miren Igual 10 dólares Todas estas Acá están 10 dólares Menos Estas están 3 dólares Esta está 7 Esta está 15 Las grandecitas Están casi 20 Este está 20 dólares Más o menos Y 20 dólares De acá tienen Este como les decía Star Wars y Pepsi Tuvieron bastante Colaboración Durante mucho tiempo Acá tienen Las tapitas Con las cabezas De Death Trooper Si no me equivoco Que pesa nada Está como 6 dólares 6 12 13 15 15 chapitas Con la cabeza Están 6 dólares Tienes este Artuditu De Star Wars De Disney Algunos rompencabezas Star Trooper 3 dólares Viene este Dark Vader De llavero Color dorado 2 dólares De acá abajo Este está ¿Cuánto está? 6 dólares De ahí Este está 10 Este es el tripio Este es Es el más bonito De todos El que se le ve Los cables Para mí Este está Como 15 dólares Más o menos Es Del año No dice año Acá abajo Están Las tapitas Que te dan En el cine No sé si se acuerdan Que Esto era para Ponerla encima De tu bebida Este está 3 dólares Y medio Más o menos Y acá Por acá salía La cañita Por ese huequito De ahí Tienes ¿Qué es esto acá? Force Par Esto ya es más moderno Si no me equivoco Están aquí Este está 2005 Año 2005 Y está 3 dólares No está caro Este está 7 dólares De acá 15 dólares Este grandecito Está 20 Están haciendo Choque de espadas Y algo que les decía Es la colaboración De Pepsi Esto es como Un diorama Y miren Todas las cabecitas De figuras Que hay Que son bastantes Y todo esto Está por simplemente Casi 30 dólares Todas estas de acá Y son bastantes Tienes Yoda Cobafet El Comandor ¿Cómo se llama? Sirius? No El que tenía Las 4 espadas Así triple Como 3 cabezas Viene bastante Al costado Ya tienes algo De 38 dólares Un Darth Maul Pero este Suena a la espada Si no me equivoco Por algo Tiene estos puntitos Acá Este es del año 2000 No 1999 Ahí dice Tommy 1999 Seguimos con figuras Sueltas De cajitas sueltas 10 dólares 10 dólares Estas vienen 2 Casi 10 6 dólares 6 dólares 6 dólares Estas están 2 dólares Acá Estas deben ser Más antiguas Casi 10 10 dólares 10 Casi todas Es un promedio ¿No? De las figuras Por así decirlo Unidad Acá Están 10 dólares Más o menos Pero se puede conseguir Más barato Como ya han visto Como 2 dólares Más o menos Tienen estas de acá Este está casi 15 Tienes este Artudito En 7 8 dólares Da Legacy Collection 15 dólares 7 dólares Este está 6 dólares Un Bearbrick De llavero Esto de acá Que no sé Qué marca es A Disney Esta que está cortada Pobre figura No sé por qué Las han cortado Miren Las han mochado Completamente Tienen Este Darth Vader Acá Que debe ser Medio grandecito De 20 dólares Se les sale La cabeza La capa La faldita De abajo También Y todo eso Es de la marca Sega Tienen este Control remoto Miren No Este era el control Para poner Estas figuras Que tienen como base Para que hablen Si no me equivoco Reconoce Y es con comando El Command Tech Reader Interesante Primera vez que veo Este Está como 38 dólares Este Darth Vader Ya Una edición De coleccionismo Revenge of the Sith La venganza del Sith Grande también 45 No Este no está 45 Está como 80 dólares Más o menos Abajo tenemos Las figuras Tamaño mediana 15 dólares 20 dólares El Yard Yard Y acá tenemos Ya me acuerdo el nombre Windu Este Windu Está como 35 dólares Más o menos Este Ultimate Billion Está como En 45 dólares Viene con los Tres tipos de cabeza Cuando se quema Antes que se queme Y cuando se pone La máscara De Darth Vader Tienes este Darth Maul En moto Miren Lo que me llama Bastante la atención Es el acabado De la ropa Que es totalmente Diferente Está como En 38 dólares Y acá tienes El Banta El ¿Cómo se llama? Como Apa El de El de Avatar Está como 70 dólares Pero miren Esos detalles Ya para acabar Tienen estas figuras De Medicom Toys Como les digo Estas son de la línea Kubrick Que tienen forma De De la personaje Mayormente De ahí tienes Estos de acá De Darth Vader Estos están como 30 dólares Con lo que pagas 30 dólares Te puedes comprar Una figura De tamaño Mediana Pero si quieres Coleccionar Verbricks Ya va por ti 35 Este está 15 10 10 7 dólares Como 6 dólares Este está 3 dólares Está barato El Obi-Wan 7 dólares 10 dólares 15 dólares Más o menos El de atrás Está como En 15 dólares También Este Kubrick Está en 20 dólares Más o menos El Wicket En 20 De ahí Tienes un X-Win Esta me parece Muy interesante Nunca había visto Comic packs Ah Viene con un comic Me parece bien interesante Esta figura Y Hay 3 tipos De cómics Deben ser 3 tipos De De esta edición De esta serie Cuanto está Está 20 dólares Pero nunca había visto Que venga con un comic Acá tenemos Estos accesorios Dice mira Micro Machines Micro Machines Si saben son como esos Hot Wheels Pero en versión chiquita 7 dólares Acá hay otra edición De comic book Que es este comic De acá Se ve bien Antiguo En verdad Está 7 dólares Este está mucho más barato Que ese Este debe ser Más antiguo Todavía De ahí Este rompecabezas De Darkmoon Como en 6 dólares Y algo que me llamó La atención Es esta colaboración De M&M's Con Star Wars ¿Qué les parece Este sorteo 1? Compro 1 Y lo sorteo ¿Les parece o no? Ya casi al final Tienes este de acá En 15 dólares 20 dólares Abajo Tienes las figuras Tamaño medianas Que están en el otro lado Como en 20 dólares 20 dólares Casi igual En verdad No varían mucho Las de tamaño medianas Esta está como en 35 dólares Ya para terminar Tienen las figuras Con la forma de la casa De Darth Vader Igual Están 7 dólares 15 dólares Depende de la figura Estas de acá Que están 15 dólares No me había dado cuenta De esta saga collection Se ve bien bonito El empaque Todo Se ve resistente Y todo Son del año No dicen el año Pero Están bien bonitas Son de Hasbro Y lo último Acá Sería esto de acá Como en 20 dólares La misma 20 dólares Unleashed Si no me equivoco Unleashed Es lo más moderno De acá Está como en 15 dólares 10 dólares Y esta que me parece La más bonita De toda la figura De Star Wars Está acá El Darth Sidious En casi 38 dólares Más o menos Bueno Váquez Espero que les haya gustado Todas estas cositas De Star Wars Fue bien improvisado Yo iba a hacer otro video Pero Ya me animé Dije Estoy acá A bastantes de ustedes Les gusta Star Wars Y dije Vamos a tocar ese tema Yo no conozco mucho Este tema Pero Me voy a llevar Uno de estos Así que Ya saben Ya se pueden unir A miembros Si va a haber sorteos Me estoy llevando Uno de estos Para sortearlo En el siguiente sorteo O en este mismo Que ya estamos creciendo Así que Comencé con un sorteo Una figura Ahora vamos dos El sorteo va a ser Los primeros días de abril Se va a cerrar El 31 de marzo Así que Depende de la cantidad De Váquez Que se hayan suscrito Al premium Es la cantidad De cosas que voy a sortear Ahorita ya voy Con dos figuras De Dragon Ball Así que De repente Este es para este sorteo O para el siguiente de abril Quien sabe Bueno Váquez Gracias